Yo quiero enfrentarte, mi amado Señor Que tú eres la rosa de mi corazón El lirio que amo con todo pincé Te adoro Señor Te adoro Señor Tú eres el alma, el oceano Señor El que vino del cielo y ha de venir El cordero de Dios que ama mi corazón Te adoro Señor Te adoro Señor Mi alma te adora 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 No has sabido No has oído El rey eterno es Jehová El rey eterno es Jehová No se amanece No se fatiga No hay calvimiento No hay calvimiento Él es el rey El rey Jehová Él es el rey El rey Jehová Él es el árbol humilde El principio y el fin Él es el rey El rey Jehová Él es el rey El rey Jehová Él es el árbol humilde El principio y el fin El rey Jehová Conozco Dios que hace milagros en lo imposible Conozco Dios que mueve tu mano cuando no hay solución Y cuando el médico habla de un cantero de la misma muerte Se cambia los flores y se mueve con poder Se abren los cielos para ti aislar y nada que ir Y como ríos fluyendo sobre ti yo lo puedo sentir Y me arropiendo aquí, y me acarando ahí, me liberando ahí Y me quemando aquí, me levantando allí Yo siento su presencia Y me arropiendo aquí, y me acarando aquí, me liberando ahí Y me quemando aquí, me levantando allí Yo siento su presencia Conozco Dios que hace milagros en lo imposible Conozco Dios que mueve tu mano cuando no hay solución Y cuando el médico habla de un cantero de la misma muerte Y cuando el médico habla de un cantero de la misma muerte Dios cambia los flores y se mueve con poder Se abren los cielos para ti aislar y nada que ir Y como ríos fluyendo sobre ti yo lo puedo sentir Y me arropiendo aquí, y me acarando aquí, me levantando allí Y me quemando allí, me levantando allí Yo siento su presencia Y me quemando allí, me levantando allí Yo siento su presencia Se abren los cielos para ti, hay sanidad aquí Y como ríos fluyendo sobre mí, yo lo puedo sentir Y va rompiendo allí, y va sanando allí Va liberando allí, y va quemando allí, va levantando allí Yo siento su presencia Y va rompiendo aquí Y va sanando aquí Va liberando aquí Y va quemando aquí Va levantando aquí Lo siento sobre este día Lo siento sobre este día Lo siento sobre este día